Señor Presidente, señores delegados, damas y caballeros, en nombre del gobierno del Perú y de su presidente Pedro Pablo Kuczynski, así como de la delegación tripartita de la cual me honro formar parte, me es muy grato transmitirles un afectuoso saludo y nuestros respetos. Habiendo iniciado nuestro gobierno, su mandato hace menos de un año, uno de los principales retos que enfrentamos es el de la inclusión hacia el crecimiento económico y el desarrollo social de una importante parte de nuestra población, la cual todavía se desenvuelve en entornos poco asistidos por el Estado y expuestos a vulnerabilidades y carencias. Por ello, estamos abocados a estructurar una verdadera revolución social que provea a nuestros ciudadanos más vulnerables con una gama de servicios públicos de buen nivel y con mejores y más equitativas posibilidades para que puedan surgir social y económicamente en base a su capacidad y esfuerzo en una sociedad del trabajo y el conocimiento cada vez más competitiva y exigente. En esa línea de prioridades, nuestra gestión al frente del sector trabajo contempla modificar los cimientos del relacionamiento laboral para impulsar decididamente la generación de empleo decente, la productividad laboral y la empleabilidad de los grupos vulnerables de nuestra sociedad, para como consecuencia de ello elevar los salarios promedios de nuestros trabajadores de manera importante para permitir así una mejor movilidad social. Para alcanzar esos objetivos debemos combatir a un fenómeno dañino y distorsionador del mercado de trabajo que seguramente está presente en muchos de los países hermanos que nos acompañan en esta conferencia. Me refiero a la informalidad laboral, entendida como aquella situación que limita el acceso de los trabajadores a la seguridad social y a sus derechos laborales básicos. Por ello, la informalidad representa una amenaza para el desarrollo económico, una competencia desleal para las empresas formales y un espacio donde se violan los derechos fundamentales del trabajo, dando lugar a situaciones de trabajo infantil, trabajo forzoso y discriminación y prácticamente eliminando el derecho a la sindicalización. Consideramos que el combate a este fenómeno pasa por varios frentes, siendo el principal de ellos el construir un marco legislativo que incentive y dinamice el ciclo laboral de contratación, desarrollo y finalización, respetando los derechos de los trabajadores y otorgándoles a la vez a los empleados las posibilidades de adecuar mejor sus necesidades sectoriales a las exigencias normativas. Este esfuerzo debe ir de la mano con el fortalecimiento de la empleabilidad de la fuerza laboral, sobre todo la de los jóvenes, para alinear la oferta con la demanda, reduciendo de manera significativa el nivel de inadecuación que enfrentan los ingresantes al mercado laboral. Asimismo, es importante fortalecer el sistema de inspección laboral, reorientándolo a que complemente su principal afán de identificar incumplimientos y sancionarlos, con aquel de constituirse en una herramienta de orientación hacia la formalidad, sobre todo para las micro y pequeñas empresas. Nuestro principal reto para este y los próximos años es entender que no somos autoridad de trabajo únicamente para atender a la minoría que elabora en la formalidad, protegida por un marco legal y organizativo que le permite crecer socialmente en base a un trabajo decoroso y productivo, sino que sobre todo somos autoridad para preocuparnos de la mayoría que ve limitadas sus expectativas de desarrollo social, de la pobreza, al verse obligado a desplegar su laborioso esfuerzo en un entorno de precariedad y desprotección laboral. Por ello, hemos establecido como nuestro gran objetivo para este quinquenio el de generar trabajo digno para más peruanos. Así estaremos respondiendo a las exigencias de nuestra población y garantizando el alineamiento con los conceptos del trabajo decente planteado con tanta pasión y precisión por la OIT. Al haber sido nuestro país designado por el Grupo de las Américas para incorporarse al Consejo de Administración, a partir de este año comprometemos nuestro esfuerzo para impulsar estas medidas desde ese foro. Estoy convencido que muchos de ustedes viven situaciones similares en sus países. Apoyémonos compartiendo nuestras experiencias, éxitos y traspíes para avanzar juntos hacia un mundo del trabajo más justo, productivo y digno. Muchas gracias. Muchas gracias.